¡Nora! ¿Qué qué? ¿Cómo, cómo, así? Es una alfombra mágica. Es preciosa. ¿Te gustaría subir y dar un paseo? Podríamos salir del palacio, ver el mundo. ¿Es segura? ¡Claro! ¿Confías en mí? Sí. ¿Confías en mí? Sí, sí. Alastoreki. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que no se puede imaginar. Donde ya comprende que yo de ti el mundo es un lugar para soñar. El mundo es un lugar para soñar. Es una alfombra mágica. Y de la vida de tu corazón. 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 Un mundo ideal que comparte, que alcanzar, tú junto a mí.